ve que rollo y ahí me vuela la cabeza brandon de uno cuando me agaché me trabó me reventó el cráneo ese crack bueno y por aquí se asoma y le vuelo la cabeza y pues todo bien por primera vez y qué onda amigos de youtube estamos aquí de vuelta en un nuevo videito para este canal los invito a que se suscriban si no lo han hecho dejen su like comenten qué tal les pareció el vídeo y pues bueno muchachos el día de hoy me voy a retirar del clan de ks gaming yo soy el tercero entender más honor en este clan pero pues ni modo llegó la hora y me voy cracks y pues bueno me salí de mi clan y pues ya estaba pensado salirme de ahí no tuve ningún problema con nadie absolutamente nadie en todo bien todo bien por acá le dejo el texto que puse ahí en el grupo de whatsapp como eso de la una de la mañana no tenía con quién jugar pero yo quería jugar y entonces decidí entrar al disco y como tengo el disco de varios youtubers y entré al disco de alonso c yo ya lo conozco es un amigo por acá le dejo un vídeo donde él me manda un saludo en uno de sus vídeos y antes de comenzar este vídeo quiero mandar saludos y agradecer a mi amigo harvey por prestarme su cuenta gran maestro y puedes entrar al disco horno y empecé a hablar y todo bien pero yo no iba con la intención de entrar a su clan ni nada de eso simplemente le pregunté si que pedían de requisito para entrar a su clan y me dijo que cae rey de 3 y algunas otras cosas y un pp y entonces su amigo que se llama brandon dijo para qué esperar mejor arma la sala y entonces yo decidía a robarle una sala a mi amiga américa un saludo si ves este vídeo perdón por robarte una sala y nos dimos el pp espero y se lo disfruten para que vean cómo entré al clan de alonso c y pues bueno ya estamos aquí en el pp estoy jugando en la cuenta de mi amiga américa y no tenía tantas habilidades y tocaba jugar con las que tenía sólo tenía dos habilidades su avatar y por aquí le pegó una amarilliza esta partida la estoy narrando por encima del vídeo ya que pues eran a la una de la mañana ya casi a las dos cuando se armó la sala porque él estaba jugando cuatro veces cuatro con el que me estaba dando pero yo quería jugar con alonso pero él estaba editando un vídeo y pues sólo entró a expectar para ver qué rollo y ahí me vuela la cabeza brandon de una ahí pueden ver que él si juega muy pero que muy bien y en la segunda ronda decidí llevar la m 10 14 y pues bueno él llevaba mp 40 y yo la m 10 no me importaba si me dejaba 7-0 pero yo quería jugarle a m 10 me aferré a la m 10 14 como pueden ver ahí le metí una amarilliza y me reventó el cráneo con la mp 40 no hay ningún problema en la segunda igual él agarró mi m 10 14 y entonces empezó a rusher en uno yo ponía pared lúa en verdad yo no había jugado ya había jugado en la sala con cuatro versus cuatro y yo nada no había jugado nada y pues aún así le entré no no me importaba ahí me estaba esperando alonso cuando me agaché me trabó me reventó el cráneo ese crack y como pueden ver ya me llevaba a 0 él llevaba 3 y yo 0 por él me pega aprovecho el book y pues iba al rush no me importaba al igual me estaba espectando alonso yo estaba jugando ahí intenté jugar un poco mejor y lo bueno que el otro men empezó a agarrar la m 10 14 y entonces ya ya me sentía un poquito más en confianza porque traía la m 10 14 y digo no pues si m 10 m 10 pues me va a ir muy bien yo digo no y luego la cabeza y pues todo bien por primera vez le ganamos una y pues aquí está de nuevo lleva al rush pero ahí se me abría mucho la mira de la m 10 14 al parecer el prácticamente el pvp pasó a jugar a un tiro por ahí le voló el cráneo y pues a un tiro siento que es mejor un pvp porque hay menos toxicidad y así respeta más al jugador que gane porque saben que es puro voladora de cabeza y no debe reventar chaleco y pues para mí es algo muy muy chido jugar a un tiro porque pues puro cráneo crack pero ahí le puse la pared del club y me iba al ruiz a ver qué show ahí se asomó y le hice la del boxito y se la hice muy bien todo bien por aquí de nuevo pone para el blue que había ganado la sala pero aún así no me iba confiando aunque me jugara m 10 ponía en blues ahí disparé por error quería ponerla para el blue y luego le doy el cráneo de nuevo al igual creo que él se estaba confiando pero ya de ahí decidí meter un poco más de presión contra él y aquí de nuevo uno para uno le pongo la pared blue en verdad si andaba muy pero que muy lento imagínense lento yo y lento el avatar no no pero aún así mira le pegamos un rojizo y va al ruiz ponía pared blue las ponía muy pero que muy lenta no sé por qué no había jugado tanto pvp le pegó una amarilliza puse la pared blue recargué pero él se estaba curando y dije no pues voy a ir de una no quiero que se cure porque quiero ganar la sala al igual porque estaba viendo alonso pero ya los dos tiros que metí si lo vio él para que vea que que si me gusta jugar mucho el pvp un tiro y me puso la pared blue y me llegó por atrás pero todo bien él iba 4 y yo 3 y por aquí de nuevo al rush en la pared el cráneo creo que se confió ahí que me acuerdo si se confió y se me vino de frente más que no sabe que yo sirvió yo le iba a trabar y yo ya iba más confiado porque le había metido una rojiza por aquí me vuelve el cráneo no sé si fue el chaleco pero me reventó de una al igual aquí le pongo la pared blue en varias ocasiones tenía para matarme ese men pero ahí si me apuntaba si me mataba pero le metí una roja una amarilliza igual y aquí no no tengo otra opción más que darle al pecho para ganarle y aquí ya vamos 4 para 4 todo bien aquí le meto otra vez una rojiza en movimiento se pone la pared blue me ligueo y le voy al rojo de una para meter la presión y me dio la espalda y le levanté la mira todo bien y por eso me gusta mucho los pvp un tiro porque pues es más amistoso a mí me gusta ser más amistoso me gusta hacer muchos porque muchos amigos ya cada quien dependerá que show cada quien puede hacer lo que quiera en pvp al igual voy a empezar a jugar con la mp 40 porque los 4x4 no me sirve tanto la m10 a menos que me apoyen si uno me me cubre por la espalda yo ya voy rusheando de una y de un tiro los puede tirar pero pues aún así no hay que confiarse porque luego nos llegan todos o así y pues ya aquí vamos 54 y aquí le estaba diciendo que en el garage para que nos diéramos el pvp porque allá arriba no se puede porque luego una gana altura y es más fácil matar al oponente cuando estás allá arriba y aquí intenta hacérmela quita las paredes en luz de una me fui de frente ahí fue un error milagruz no me reventó con esa m10 14 verde por ahí le reviento el cráneo me voy cubriendo y aquí le meto un rojizo con con amarillos porque le pongo otro escopitazo pero no sirve mira y puro amarillo andaba bien lento cracks pero ni modo de haber jugado en cuenta siento que sería más más rápido con la m10 y lo volvamos el cráneo cracks y pues bueno así fue como entré al clan de alonso en verdad yo no me creo mejor que nadie en cualquier momento ese crack me podía ganar si hubiera agarrado la mp 40 si me hubiese ganado en verdad si me hubiese ganado porque en verdad yo he dejado mucho el mp 40 porque he jugado mucho un tiro con algunos amigos y pues así entre cracks todo bien y a las personas que anden en diamante 3 en diamante 4 que me manden un mensaje al instagram porque yo estoy subiendo cuentas y así armar una escuadra de puros diamantes 4 y para las personas que dicen que yo nada más miento que no ayudo subir a suscriptores y por acá les dejo una captura que estoy ayudando a un gran suscriptor próximamente van a ver ese vídeo y los siguientes saludos serán para esta personita que estarán saliendo por aquí en la pantalla y